9 de la mañana ya con 28 minutos y bueno la temperatura sigue por ahí aumentando 16, 17 grados en este momento. Esperamos que siga aumentando aún más y va a ser una jornada bastante agradable la de este sábado aquí en Ciudad de México. Vamos a alcanzar un valor máximo de 26 y cielo parcialmente soleado y para esta noche escasa nubosidad y 18 la temperatura. Si hablamos de los próximos días mínimas de 12, máximas 26, 27, escasa nubosidad, ausencia de lluvias, disfrute de este fin de semana. Es hasta el martes cuando se asoma por ahí la posibilidad de algunas lluvias 13 y 27. Los valores es un 20% nada más de posibilidad de lluvia para el martes. Le estaremos por supuesto actualizando soleado en todo el estado de México. Hoy disfrute de sus planes con toda confianza. Es fin de semana, seguramente tiene por ahí algún plan, alguna actividad pendiente. 24, 25, Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, así las temperaturas también, Nesa y Chalco. Si nos vamos a los detalles de Toluca, 22 y cielo parcialmente soleado. Mañanas frías en Toluca, como de costumbre, 6, 7 grados para esta temporada, máximas de 20 a 22, soleado y lluvia descartada. En el caso de Puebla, con escasa nubosidad, la máxima se va a los 25, también para domingo y lunes entre 23, 24, los valores máximos. Puebla, 25 y soleado. Cuernavaca, un poquito más elevado sobre los 28, Querétaro, 26 y Morelia, 25 grados. En el caso de Guadalajara, quien nos ve desde la Perla Tapatía, hoy 29 a 30, cielo soleado. Para domingo no hay cambio en condiciones, 12 y 30, el lunes 11 y 29, con condiciones de ausencia de nubosidad. Actualmente tenemos luna llena y cambia, luna menguante el miércoles 16 de noviembre. Este es el reporte, si está desayunando, muy buen provecho y todavía tenemos un poquito más aquí en Telediario hasta las 10 de la mañana. Feliz fin de semana, buenos días.